En un primer tiempo bien plantado, haciéndole un buen encuentro de igual a igual a River y después se desvirtúa tal vez con el gol en contra y algunas decisiones arbitrales. Sí, creo que en el primer tiempo se hizo un buen partido, un partido igual a igual, como decís. Bueno, después algunas decisiones que fueron de parte del árbitro quizás se nos complicó un poco, ¿no? Ya con un hombre menos y después la opulsión de Chicha también se hizo más difícil. Sí, noté varias quejas para con Beligoy. ¿Ustedes realmente se van muy calientes por las expulsiones y por algunos fallos, por ejemplo, no haber expulsado a Velas? La expulsión de Alexis, Alexis dice que no le dijo nada en ningún momento. Obviamente que le creo a mi compañero y bueno, entonces si no le dijo nada no entiendo por qué la expulsión. Después la jugada de Chicha, una jugada que... de fricción y bueno, nada, ya está. No es la primera vez que pasa algo con los árbitros o con Huracán, pero bueno, hay que seguir metiéndole el pecho. ¿Molestó tal vez algunos gestos o jugadas displicentes que realizaron los jugadores? Porque fueron algunos de ustedes a increparlo, tal vez por alguna rabona ahí en el segundo tiempo. ¿Eso molestó dentro de la cancha? No, no, dentro de la cancha no. Son cosas que suceden en el campo de juego, estilo cada uno de vivir el partido y eso está en cada uno como jugador. Luca, ¿la realidad marca que hoy Huracán tiene que sumar porque se le vienen problemas con el descenso? Sí, lamentablemente es la realidad que nos toca vivir. Sabemos que estamos a tiempo todavía de empezar a encaminar esto, así que esperemos el partido con algo así y sumar de a tres si es posible. ¿Duele de alguna manera el hecho de haberse llevado la derrota hoy, teniendo en cuenta cómo venía el partido hasta gran parte del segundo tiempo? Sí, sí, duele porque se había hecho un buen partido, sobre todo en el primer tiempo, de igual a igual. Y bueno, una jugada desafortunada, terminan gol y ahí es como que ya el partido se planteó de diferente manera. ¿Es valorable lo de la gente? A diferencia de lo que fue con Deportivo Merlo, hoy se vio alentando todo el partido y fue bastante distinto el panorama, por lo menos para ustedes. Sí, nosotros sabemos que la gente está en un momento también duro como nosotros, en el cual no le podemos dar una alegría y bueno, es entendible también el reproche y bueno, el enoje quizás de la gente en algún momento. Pero nosotros sabemos que para cambiar esto tenemos que sacar los resultados. Gracias, Lucas. No hay nada.